El pasado 11 de octubre se celebró el Día Internacional de la Niña. El Día Internacional de la Niña centra la atención en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan las niñas y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. Las niñas de nuestro municipio no se exoneran de una realidad de orden mundial que es la violación a sus derechos, el abuso sexual infantil, la contradicción de los medios de comunicación a nivel global donde se mire a la mujer como un objeto, también donde el modelo de familia no es el más indicado y protector de los derechos de ellas. Durante este año llevamos nueve casos de niñas víctimas de abuso sexual y el resto de los casos cinco de niños. Con el fin de contrarrestar este tipo de situaciones, desde los gobiernos departamental y local se ha venido fortaleciendo el tema relacionado a los entornos protectores. Entonces estamos hablando de los CDIs, estamos hablando de las instituciones educativas, de la S-Hospital San Juan de Dios, de las entidades del Estado públicas y privadas que trabajan por la protección de los derechos de los niños y de las niñas. Están diversas entidades, por ejemplo, como Casa Taller, está también María presentada al templo, también está viniendo acá a Sonzón una fundación que se llama la Fundación Lucerito para trabajar con niños y niñas víctimas de abuso y todas las entidades del municipio que en el área social están trabajando por los derechos de los niños en general. Se recuerda que cualquier acción en contra de las niñas y la niñez en general puede ser denunciada ante las autoridades competentes, tales como Comisaría de Familia, Fiscalía y la Policía de Infancia y Adolescencia. Gracias.